Este lunes, durante la audiencia de imputación de cargos en contra de Jesús Alfredo Ariza Obregón, la Fiscalía reveló detalles sobre los presuntos abusos sexuales por parte del diputado a su expareja sentimental, los cuales se habían cometido entre dos meses de marzo de 2022 y noviembre de 2023. Protagonizó un ciclo de violencia verbal, física, económica, psicológica y sexual sobre Estefan Pico Tenori, a partir del cual logró la sujeción de esta a sus órdenes y caprichos en virtud del rol dominante de Ariza Obregón sobre Estefan, pues este era el que le realizaba el aporte económico para el sostenimiento del hogar, a quien instrumentalizó además sexualmente como mecanismo de dominación y sobre quien ejerció actos de violencia dirigidos a lograr precisamente la obediencia y adecuación de comportamiento que para él debía tener como su mujer, ejerciendo actos de dominación sobre la mujer y cosificación con manifestaciones como usted es mi mujer, debe cumplir y tener relaciones sexuales conmigo, es una puta malparida que le faltaba probar la mano de un hombre, le decía que ella era la que provocaba las cosas y se negaba a tener relaciones sexuales. La Fiscalía le imputó los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada, a los cuales no se allanó, por lo que teniendo en cuenta lo expuesto, la jueza entregó disposiciones para la protección de la integridad de la mujer. Cuando la violencia o maltrato reviste gravedad y se teme su repetición, la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de la autoridad de policía, tanto en su domicilio como en el lugar de trabajo si lo tuviera. Se remitirá para tal efecto oficio comunicación al comandante de la policía del área metropolitana de Bucaramanga para que se garantice entonces el cumplimiento de esta medida y finalmente se extenderá Jesús Alfredo Ariza Obregón la medida del literal a efectos de que se abstenga de contactar a la víctima, Estefanny Picote Norio, a través de cualquier medio, sea por teléfono, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, redes sociales, cualquier otro mecanismo, teniendo en cuenta pues que al parecer también este medio ha sido utilizado para realizar llamadas, comunicarse, hostigarla, intimidarla o realizarle pues hay propuestas precisamente de contenido sexual tal como pues se manifiesta en los elementos especialmente lo recaudado recientemente por parte del despacho de la fiscalía. Es de resaltar que el ente acusador se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento alguna y en consecuencia el político de cambio radical quedará libre, la única restricción que tendrá será la de vender o enajenar bienes durante los próximos seis meses, además está en la obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución que ofrezca tales servicios a su costa.